¡Oh! ¡Ocho Pokémon! ¡Oh, un Peeky! ¡Ya la manera evoluciona! Por favor, yo. Pikachu y Electaboot, ¿cuántos videos se hacen luz? ¿Qué es esto? ¡No, me voy a tocar! ¡No, me voy! Pika, 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 Pikachu, Chuchu Si te gusta, Pika, 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 Pikachu, Chuchu Si te gusta, Pikachu, déjale tu like Y suscríbete al canal de Esteban Raptor ¡Amiguitos! ¡Bienvenidos a Esteban Raptor! Hoy estamos en un nuevo juego de Roblox para el canal Y hoy, y hoy vamos a jugar Pokémon De la primera de generación, me imagino, en Roblox Ok, no me importa lo que digas, pero hazlo Y se oye en mi Pokémon, dame mi... ¡Dame mi Charm there! Hay un millón de gente ¿Por qué hay un... esto parece un plátano? ¿Qué es eso? No sé Pero bueno ¡Oh! ¡Pequeño Charm! ¡Pequeño P-square! Ok, Charmado, o sea, ¿para qué engañar a todos? ¿Para qué engañar? Siempre escogemos a Charmander Los tipos de fuego son los mejores del mundo Y me desafío, ¿por qué tiene una cara de... Sí, te desafío No, ¿por qué siempre tiene ventaja? No, Charmabel ¡Vamos! ¡Ataca! Eh, yo quité vida ¡RUN! ¡No puedo ir! ¡No! ¡Ugh! ¡Charmander! ¡Usa esto! ¡Vamos! ¡Úsalo, Charmander! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Charmander! ¡Usa arañazo! ¡Oh, mordida! ¡Oh, no sé qué está haciendo! ¿Qué está haciendo Charmander? Este videojuego está en inglés, no entiendo ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Charmander! ¿Por qué? ¿Por qué? Oye Oye, no te herías de mí No te herías de mí Tenías ventaja de tipo Y déjalo poder sacar, ¿ok? Gracias ¿Ya se curó mi Charmander, acaso? Porque está un poco débil mi Charmander ¿Es en serio? Charmander Va a vencer A tu Caterpie Primero voy a gruñir Para que Para que le intimide Charmander Más gruñidos ¡Más arañazo! ¡Más arañazo! ¡Muchos arañazo! ¡Muchos arañazos! Quiero conseguir un Caterpie O algo ¡Oh! También tengo ¡Un Widdel! ¡Un Widdel! ¡Rápido! 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 ¡No! 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 ¡No Widdel! ¡No Widdel! ¡No Widdel! ¡No! ¡No Widdel! ¡No Widdel! ¿Cómo le voy a ganar a Widdel? ¡No puedo contra unos cuartos! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡No! ¿Cuáles son estos? ¡Otro Pokémon! ¡Un Pichy! ¡Un Pichy! ¡Un Pichy! ¡Ok! Ok. Hacerme un arañazo Pichy Pichy ¡Vamos! Arañazo Pichy ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Se le salió Pichy! ¡Maldición Freezer! ¡Pichy no! ¡Pegaduro Pichy! ¡Pichy! ¡Pegaduro! ¡Otro! ¡Contra el arañazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo falló creo! ¡Es que lo fallas! ¡No! ¡Tiene un Pichy! ¡Tiene un Pichy! ¡Vas a ser mío! ¿Quieres o no? ¡Por favor! ¡Pichy! 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 ¿Qué has hecho Pichy? ¡Vamos! Arañazo ¡Nieca! ¡Nieca! ¡Tengo miedo de Weedle! ¡Weedle! ¡Weedle! ¡De ese entrenador! ¡Es muy poderoso! ¡Caterpie es nivel! ¡Ok! ¡Licente! ¡Charmanderer te apagaron en esta franita! ¡Te apagaron muchas veces! ¡Pero te vas a vengar! ¡Te lo juro! ¡Caterpie es fuera! ¡Tienes dos Pokémon! ¡Nas! ¡Tienes dos Pokémon! ¡Tienes dos Pokémon! ¡Tienes dos Pokémon! ¡Ah! ¡A uno más! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Resista a su juego! ¡Vamos! ¡Charmander! ¡Su Guido! ¡Tú eres nivel seis! ¡Eres nivel cuatro! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡No me envenenó! ¿Todavía no me han envenenado? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Creo que le di un crítico! ¡Un crítico! ¡Arañazo! 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 ¡Ya es nivel siete! ¡Un Pokémon Let's Go! ¡Pero si ya he jugado en Pokémon Let's Go! ¡Pero si! ¡Un Pokémon Let's Go! ¡Uh! ¡Uh! ¡500 de dinero! ¡Para mí! ¡Tiene! ¡Aprendió! ¡Aprendió! ¡Aprendió ascuas! ¿No? ¡Sí! ¡Creo que aprendió ascuas! ¡Ok! ¡No puede resistir un ataque más Rattata! ¡Vamos! ¡Achúrate! ¡Achúrate! ¡Achúrate Rattata! ¿Sabes qué? ¡Quémate! ¡Quématen ya! ¡Sí! ¡Obviamente se va a quemar el reyama! ¡Qué inteligente soy! ¡Quémate Rattata! ¡No sabe la importancia de los entrenadores! ¡Pokémon! ¡Sí! ¡No Rattata! ¡¿Cómo es que ese Rattata es nivel siete? ¡Ve! ¡Me acabo de eliminar tu... ¡Acabo de debilitar a tu primo! ¡A tu madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto te pasa por meterte con el gran Charmander! ¡Y pronto va a ser un gran Charizard! ¡Y el mejor tiene ese Pokémon! ¡Tengo que llegar a un centro Pokémon urgentemente! ¡No! ¡Tiene tu Pokémon! ¡Ah, no! ¡A ver! ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¡Un Sand... ¿Por qué me saques un Sandru? ¡No! ¡Eso es ilegal! ¡Es ilegal que me saques un Sandru! ¡No me puedo hacer asco! ¿Por qué? ¡No! ¡Vamos a decir asco! ¡No! ¡Es un Sand... ¡Es un Sandru! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Es un Sandru! ¡¿Por qué me metí con un Sandru? ¡Esperate! ¡El Sandru me ataca! ¡El Sandru me ataca! ¿Por qué no ataca al Sandru? ¡S Sandru! ¡Atácame! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Me dijo a cuatro... ¡A cuatro penes! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ok! 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 ¡Es que está Davidmy Charmander! ¡Dime por suerte no! ¡Dejó de aprender asco! ¡Porque si no voy a llorar! ¡Tanto Pokémon! ¡Es mi destino! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Mi Charmander está debilitado! Bueno, no sé, pero... ¡No voy a llorar! ¡Dime! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Puedes mandarme a mi Charmander! ¡Ti! 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 ¡Listo! ¡A ver! ¡Está oscura de mi Charmander! ¡A ver! ¡Ahí me puede vender Pokébolas! ¡Oh! ¡Un Mothrake! ¡Este! ¡Espérate! ¡Estamos en la región de Lola! Yo creo que no encuentro con el equipo de Rocket pronto. ¡Vamos Mothrake! ¿Pensabas que Mothrake es la tipo Tierra, no? ¡Mothrake es la tipo Tierra! ¿Por qué me estoy haciendo asco así? ¡Me está afectando Mothrake! ¡Mothrake supone que se potierra! ¡Charmander evoluciona! ¡Por favor, Dios! ¡Y pega duro Charmander! ¡Yo no me voy de aquí hasta que Charmander evolucione Charmeleon! ¡Un... un... 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 un Manky! ¡Lo siento, amigo! ¡Lo siento! Sé que eres tipo lucha y... y ya, pero... Pero... Charmander es tan brillento. Charmander quiere luchar a la... ¡Para un cañazo y ya! ¡Vete! ¡Vamos! Charmander evoluciona ya por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Evoluciona ya Charmander! ¡Y que choo y el octabús! ¡Cuántos videos se hacen luz! ¡Son de tipo Rock and Cole! ¡En Grappler! ¡En G! ¡O! ¡Tú! ¡De la cuate Blastoy! ¡Déjenme de salir manquis! ¡Por favor! ¡De la cuate Blastoy! ¡El fuego de Charizard! ¡Camos como Flen! ¡Bla! ¡Bla! ¡Sí! ¡Bla! 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 ¡Es como Magikar! ¡Se convierte en Yaratotia! ¡Déjenme de... ¡El cosa así! ¡Ay! ¡Bla! ¡Ves! ¡Es que estamos en la región de Alola! ¡Estamos en la región de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Nomotaki! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ataco! ¡Ataco! ¿Esa qué hizo él? ¡Esparte! ¡Me quito un PS! ¡Me quito menos de un PS! ¡Esta cosa, no! ¡A ver! ¡Esta es nivel 2! ¡A ver! ¡Me quito dos PS! ¡¿Qué es esto o cosas? ¡Esa es esta cosa normal para todo lo que hay! ¡Esta! ¡Arañazo! ¡No quiero gastar los ascuas en cosas que no necesito! ¡No quiero que ilusionar! ¡Así que! ¡Bueno! ¡Vamos a probar otro juego de Roblox! ¡Arañazo! soy el mega lucario soy el mega lucario soy el robo y el billón me te explico no ca me lo hago chum ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea, directamente te convierces en esta cosa wow no, me voy a tapar no, me voy a tapar rápido conviértete me está persiguiendo corre me pegó rápido conviértete en esto ahhh conviértete oh si algo creo que es esto me tengo que convertir pues oh este este porque eso no pasa sin carácter invisible oh dios porque me voy a decir mis patas hay mis patillas soy el monstruo del lagone yo yo tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más taparlo en las pruebas entrenar los videos yo viajare buscando hasta el fin un pokemon sin tener su poder interior ahí tengo mi carita ahí tengo mi carita oh me acabo me voy a tirar al infinito nooo rápido conviértete en capella es el sap 2 más buggeado que oíste en mi vida también te digo amiguitos recuerden que hicimos un video de los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana hora de México conmiguitos espero que les haya gustado mucho denle like y hasta la próxima no sé qué pasa en este juego mío por favor